¿Quién fue el actor de doblaje del profesor Dent? Que no, hombre, no, agentes, que es una broma, no voy a hacer preguntas tan complicadísimas en un juego de PowerPoint que va a haber en la Convención de Madrid. No le hagáis caso, serán imposibles, nivel de bardo no, lo siguiente, nivel Q. Pero tú qué dices, ¿cómo les voy a hacer preguntas así? ¿Será un aburrimiento total, hombre? Será un aburrimiento para ellos, pero yo me voy a partir todo el rato. ¿Sabes lo que te digo? Que te voy a hacer un stromberg. ¿Un stromberg? Lo ha dicho agentes, serán preguntas aptas para todos y además habrá un premio para el ganado, como siempre. Nos vemos en Madrid los días 2 y 3 de septiembre. ¡Gracias!